Y tú eres tú, Jesús, todo fue hecho por ti, y todo es para ti, tú eres tu gloria. Porque vivo eres tú, porque vivo eres tú, Jesús, todo fue hecho por ti, todo es para ti, tú eres tu gloria. Y tú eres tú, Jesús, todo fue hecho por ti, tú eres tu gloria. Y tú eres tú, Jesús, todo fue hecho por ti, tú eres tu gloria. Y tú eres tú, Jesús, todo fue hecho por ti, tú eres tu gloria. Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh, Señor, te exaltamos. Oh, Señor. Oh, Señor, te exaltamos. Oh, Señor, te exaltamos. Oh, Señor, te exaltamos. Oh, Señor, te exaltamos mi alma. Mi alma, alaba Dios Y alaba, mi alma, alaba Dios Cuando eres tú Porque digno eres tú, Jesús Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú eres mi gloria Porque al Señor decimos todos en esa manera Porque digno eres tú, Señor Porque todo fue hecho por usted Y todo es para ser en esta forma Porque digno eres tú Porque digno eres tú, Jesús Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno eres tú, Jesús 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 Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Que digno eres tú, Jesús 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 Porque digno eres tú, Jesús Todo fue hecho por ti 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 Y todo es para ti Tú mereces gloria Tú mereces gloria Hoy perfumamos tu trono 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 Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Asombroso coronado está En tu trono de victoria Destino estás de gloria Por los finos de los siglos Tus reinos establecerán Digno de gloria, digno de amor Digno de todo adoración Por los finos de los siglos Destino estás de gloria Digno de todo adoración Tú eres Rey 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 Hoy perfumamos tu trono, recibe alabaza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabaza. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la honra, precioso Señor Jesús. Porque hoy nos decimos todos en esta mañana, recibe en toda la gloria, Señor. Recibe en toda la honra, precioso Señor Jesús. Porque hoy nos ayuda adorando en esta mañana, levante a su voz, a su manera, a su Dios en esta mañana. Porque hoy decimos todos, iglesia, que esta mañana reciba toda la gloria, Señor Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús Una vez más, llegámosle todo en esta compañera Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús Porque digno eres, porque digno eres, porque digno eres Porque digno eres, porque digno eres, porque digno eres De adoración, soberano, innuku unir, descalzamos, descalzamos hoy Más esposos, jovenosos, que bendito de adoración, porque grito es, porque grito es, porque grito es de adoración. Porque grito es, porque grito es, porque grito es, porque grito es de adoración. La palabra del Señor en los palmos 145 dice, grande es el Señor, indigno de toda la panza, su grandeza es inalcanzable. ¡Aleluya! 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 Jesús, Jesús, Jesús Así, 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 así Así se alaba Dios Así se alaba Dios Así se alaba Dios Como siempre decía el coto Como un chelito otro Como un chelito otro Como un chelito otro Así se alaba Dios Si nadie está alabanza Si nadie quiere hacer poder Él es alabanza 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 No, 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 no. Jesús y nosotros eres uno, eres uno y tu nombre Jesús. Así que nos van a decir en esta manera de la gloria. Oye, no, 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 no. Solo el texto es uno y su nombre es un Cristo en el Padre. Así que nos van a decir. Y nosotros eres uno y tu nombre Jesús. Nosotros eres uno y tu nombre Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 A la presencia de Dios va a limpiar la tierra, a la presencia de la tierra, a la presencia de la tierra, a la presencia de la coteca. La presencia de Dios va a limpiar la tierra, a la presencia de 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 la tierra, a la pres Laurada y al l inicio La aura danza, la aura danza Y al ajudar Para poder, para poder Para poder, para poder O abra y al s Yes Para poder, para poder Y este río va a ir a la tierra, a la punta de Dios de la cruz. Hoy manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y el poder, Cristo es el lugar. Y este río va a ir a la punta de Dios, Señor, y el poder, Cristo es el lugar. El Espíritu de Dios te siente, el Espíritu de Dios te siente, el Espíritu de Dios te siente sobre ti. El Espíritu de Dios te siente, el Espíritu de Dios te siente, el Espíritu de Dios te siente sobre ti. Hay una gracia que me ha perdido, que me ha perdido, que me ha perdido, que me ha perdido. El Espíritu de Dios te siente, el Espíritu de Dios te siente, el Espíritu de Dios te siente sobre ti. El Espíritu de Dios te siente, 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 el Espí Cuero, 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 muero, cuero. Seamosos, cuero, cuero. y en Amén, con tu presencia llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. llena mi ser, llena mi alma, 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 llena mi La llana es decir, un nuevo bebé, está aquí. Estás quemando tus nuevos pastos, pero te quiero dejar de vivir. Ayuda en la llana es decir, un nuevo bebé, está aquí. Estás quemando tus nuevos pastos, pero te quiero dejar de vivir. Vengo, vengo, vengo del Señor, vengo, 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 vengo. Fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego celestial, fuego celestial, fuego celestial, fuego celestial. Fuego celestial, 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 fuego celestial Amén. 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 Que bueno ha sido el Señor No se nos ha olvidado Tu benevolencia Nos da con la sociedad Perdidos con problemas Oh, aleluya, aleluya Estamos tan agradecidos con Dios ¡Yeah! Aleluya Vamos a hacer algo diferente En su asiento Usted va a levantar sus manos Y nomás empieza a adorar al Señor Los músicos van a encantar alguna adoración Y nomás denle un agradecimiento a Dios Si nunca le he dicho a Dios Te amo, dígale te amo Dígale Señor confío en ti Tú eres mi adoración Tú eres mi alabanza Tú eres el Rey Tú eres mi Señor Tú eres mi esperanza Tú eres mi amado Tú eres el que coronas Señor Divida de favores O usted no necesita Que alguien lo armatíe a adorar Mire, ¿saben quién? ¿Qué otros conocen los pericos? Los pericos Él le dice Diga, canta ¿Saben quién es el perico? Diga, canta Si usted va a la montaña Él dice a la montaña Hello, hello, hello Allá atrás se escucha el eco Hello, hello, hello Lo importante es que usted tenga una adoración genuina Un quebrantamiento en su corazón Para Dios Que venga a la casa del Señor Con un regalo para su Dios Venimos a este lugar Tal vez unos con necesidades Otros con preocupaciones Pero el objetivo más grande Es de traerle alabanza a nuestro Dios En esta tarde Levanta tus manos iglesia Levanta tus manos amigo, amiga Y nomás dale tu adoración En esta tarde A tu manera A tu deseo Con tus problemas Con tus necesidades No te preocupes Lo importante es que estás En la casa del Señor Tal vez viniste con muchas necesidades Pero aquí está el que te puede ayudar Con todas ellas en esta tarde Oh, recibe esta alabanza de su iglesia Señor Dígasela a su manera Que hermosa señora de la iglesia Lo manda tu rey Oh, lo hacemos para usted Puedo darte ahora Mi canción Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dígale gracias por la vida Gracias por tu familia Gracias Gracias Hacemos Gracias Gracias Hacemos Hacemos T musician al morir por su sangre en la entrada ante el trono se le dio ahí nada más dígale a su manera en esta tarde dígale al Señor cuanto lo ama dígale que especial es para usted gracias Señor no permitiste que me perdiera sacaste tu mano para salvarme me sustentaste me ayudaste no me abandonaste en este tiempo de depresión no me dejaste en la oscuridad de los consagros tan marcos excediste tu mano para sacarme gracias al Señor gracias Señor me diste propósito me diste esperanza en esta tarde gracias Señor gracias Señor Jesús ahí está esa volación que aluina de tu corazón gracias Señor gracias Señor gracias Señor Jesús todo en tus brazos y me has dado salvación gloria y al nombre del Señor tu amor te he llamado y en mi corazón Saber agradecerte lo que has hecho por ti Solo puedo darte ahora mi canción Gracias Señor por tu misericordia Gracias Señor, gracias Señor Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Es lo fuerte a Él que viene aquí en esta tarde Gracias Señor Cualquier casa de vecino, Dios te bendiga en esta mañana Que el Señor te abre y que el Señor te conceda tus peticiones Bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde Estamos por iniciar servicio hermano Hoy cumplimos 5 años como iglesia hermano Denle un fuerte aplauso al Señor Tenemos el día 7 de agosto hermano Para conquistar, para agarrar visitas para el Señor de Jesucristo Y Dios ha sido muy bueno con nosotros así este día Así que Dios los bendiga por ser parte de este ejército De parte del Señor Dios los bendiga a los líderes que empezaron con nosotros Desde el principio de cero Dios los bendiga, un fuerte aplauso para el liderazgo Y Dios los bendiga a todo el liderazgo Quedó trabajando en la 10 de semana Ha sido como una avalanche que se ha ido creyendo más grande, más grande, más grande, más grande Y hasta donde va a llegar solamente el Señor, ¿sabe? Para que amarle con todo en el nombre del Señor Jesucristo En las buenas, en las malas, en la escasez, dificultades, con problemas Pero puedo decir algo hermano Pablo Que hasta aquí ha sido fiel el Señor con nosotros en esta tarde No nos ha abandonado No nos ha dejado Nos ha cuidado Y su promesa ha sido fiel Yo estaré con ustedes hasta el fin de este siglo Yo puedo desificar de eso Hemos podido sentir el abrazo La presencia de Dios Que nos ha cuidado, nos ha ayudado Yo públicamente quiero darle gracias a Dios Por este 5 años de inicio de iglesia Pero creo que ahora andamos poniendo Los fundamentos que necesitamos Para el nuevamiento y el crecimiento Que la iglesia Fuego Pentecostés tendrá No nomás iglesia Sino que la organización Fuego Pentecostés Sus hijos, sus nietos, sus gran nietos Un día dirán Estamos aquí porque nuestro padre, nuestra madre Fundamentaron la organización Fuego Pentecostés Y estamos en avivamiento Alguien déle con el Señor en esta tarde Yeah Señor, lo adoramos en esta tarde Con esto dicho Nos queremos darle la bienvenida a todos los amigos Un fuerte abrazo a todos los amigos Que nos denigen esta tarde Bienvenidos a todos en su casa Los amamos ¿Qué desean para los amigos? Y si no se quedan Digamos fuerte Y si no se quedan Ahora quiero cambiar el EVE en el 5 años Mire Pues digamos Y si no vienen Diga usted Yo voy por ellos Para que se comprometa usted individualmente ¿Qué desean para los amigos? ¿Y qué más? Y si no se queden Yo voy por ellos Diga yo voy por ellos Yo voy a agarrar mi carro Y voy a traerlos a su casa Amén Bueno Seguimos Tenemos un gran evento este mes Celebrando nuestro aniversario Para día 26, 27, 28 Está el pastor Jason Núñez Desde Colombia Celebrando y festejando El aniversario de la iglesia Vamos a tener un poquito de carne De comida Unos guaraches Con los tortillas hechas a mano Unos buenos frijoles refritos Un pedazo de carne arriba Va a estar espectacular Pero la palabra de Dios Va a estar es Wow Especial Así que lo invitamos Que se aparte este evento 26, 27, 28 Tenemos una poderosa vigilia Predicada por nuestro pastor Jason Núñez De explotar esta casa Bueno Va a estar tan bendecida Milagros, sanidades, prodigios Estamos esperando que van a pasar Aparte de esto Septiembre 11 Tenemos un evento especial Septiembre 11 Tenemos lo que es La salida al río Vamos a estar en la playa Vamos a estar en un tiempo Muy agradable Teniendo carpas Trae a su familia Sus hijos, sus hijas Vamos a hacer un bonfire Vamos a tener comida Tener un tiempo bien Vamos a estar ahí todos En el servicio afuera Para que no vaya a venir usted A la iglesia ese día El día septiembre De 11 Ya se abrió la descripción Para todos los que quieran atender El campamento De la iglesia local Vamos a estar en el campamento El día 18 19 Y día 20 De noviembre Esperamos que sea parte De este gran evento Se llama Sanidad interior Usted tiene algo atrás Que no le va a dejar avanzar Un poquito de enojo Un poquito de resentimiento Tiene usted problemas del pasado Este evento está diseñado Para que el Señor Abra nuestros corazones Y nos traiga una cirugía A corazón abierto Va a estar muy especial No se lo vaya a perder En esta tarde Queremos invitarlo Que sea parte de este evento La vigilia Será el día 26 Si usted cooperaba Usted algo para la vigilia Siempre lo hacemos de traje Si no sabe lo que es de trajes Cada quien trae algo de comer Para todos Combir la comida Pueden hablar con nuestra Manita Nuestro hermano Javier Ellos estarán coordinando Esta vigilia Será una vigilia explosiva Y poderosa Los viernes Ya iniciamos las clases Usted no tiene una clase De capacitación Nunca ha tomado ninguna clase Por favor Engregues en nuestras clases Tenemos una vida con propósito Usted va a aprender Todo lo que es sobre liderazgo Y una vida con propósito No ha aprendido todavía mucho De la palabra de Dios Que bueno Que bueno que está en este lugar Vengan a nuestra clase Camino al éxito Ahí le van a enseñar De A a C De toda la palabra del Señor Va a ser de grande Grande bendición ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios Y para darnos tiempo En esta tarde También queremos Pasarnos a recortar Nuestras ofrendas y diezmos En este momento Antes de pasar al lugar Al predicador Para que condenamos el servicio Quedamos todos despedidos Si usted me puede ayudar A abrir su Biblia En esta tarde A éxito capítulo 35 Versículo 4 al 6 Vamos a recortar Nuestra ofrenda Y nuestros diezmos En esta tarde Pasamos al predicador En este día Y vamos a darle todos En esta tarde Con gozo En este momento Amén Gloria a este En nombre del Señor Gloria a Dios Vamos a abrir Segunda de Corintios Capítulo 8 Versículo 1 al 5 Dios los bendiga A todos en esta tarde Bendiga al equipo De social media Todos los líderes Todo el liderazgo Los grupos de amistad Estamos por todas las ciudades No tienen un grupo de amistad Conéctese con nuestros grupos de amistad Esta iglesia celular Solo lo que hacemos A través de grupos de amistad Que vaya con un grupo Únase con ellos No tienen un grupo de amistad Tenemos grupos Por toda la ciudad Así que para que usted se beneficie Háblenos Y vamos a estar ahí con usted Vamos a Segunda de Corintios Capítulo 8 Versículo 1 al 5 Dice así Asimismo hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias De Macedonia O sea la iglesia de Felipos Y Tessalonica Que en grande prueba De tribulación Noten la condición De la iglesia ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Estaba abundante dinero? No, dice Estaban en prueba de tribulación De la abundancia De su gozo Pero tenían un gozo ¿Qué era su gozo? Este era su gozo Y su profunda progresa Abundaron en riquezas De su generosidad Note que esta iglesia Estaba pasando por pruebas Por luchas Sin dificultades Pero sin embargo Les daba gozo Participar En ofrendas y diezmos Para que el reino del cielo Seguiera expandido Sin desean expandido Y ser bendición Se lograban En tener gozo Por su generosidad Dice Pues doy testimonio De que con agrado Han dado Conforme a sus fuerzas Y aún más Allá de sus fuerzas Pidiéndonos Con mucho ruego Que los Considiésemos El privilegio De participar En ese servicio Para los santos Y no como Lo esperábamos Sino que así Sino que Sino que así mismo Se dieron primeramente Al Señor Y luego nosotros Por la voluntad De Dios Noten que esta iglesia Todas las iglesias Daban mano Más allá de sus fuerzas Estaban pasando por problemas Por dificultades Pero noten que Dios Siempre bendice La obra de sus manos Dios bendice el trabajo Dios bendice su casa Dios bendice todo lo que se toque Porque la Biblia dice Que el que abundantemente Siempre abundantemente cosecha Queremos participar En esta parte En el gozo De dar en esta tarde Vamos a dar en esta tarde Nuestros diezmos y ofrendas Vamos a orar Y luego vamos a pasar A entregarlos Señor en esta tarde Estamos presentando Nuestros diezmos y ofrendas Ante su presencia Señor con gozo Con alegría Voluntariamente Ponemos en esta tarde Señor Estas ofrendas Y diezmos En esta canasta Señor pero queremos Que los depositamos En sus manos Señor declaro bendición Sobre esta iglesia Bendiga a su iglesia Fuego Pentecostés Señor que usted Abra las ventanas De los cielos Que usted los bendiga Con sabiduría Con entendimiento Bendiga su casa Bendiga sus hogares Bendiga sus negocios Dios mío Que cien veces más Los prospere En todos sus caminos Para testimonio De su palabra Declaramos bendición Sobre todos mis hermanos En el nombre Del Señor Jesucristo Y la iglesia dice hermanos Me pasen esta tarde Por estar sus diezmos Y ofrendas Y vamos en este momento A prepararnos Para ser nuestro predicador Que ya está en esta tarde Como dicen Como agua para chocolate En esta tarde Vamos a tener una palabra De parte de Dios Para su vida Para mi vida En este día Y vamos a tener este lugar A la dirección Del Espíritu Santo Y que Dios Nos hable Y nos ministra a todos Si usted viene Por un milagro Creo que va a recibir Un milagro Si usted quiere Viene usted En esta tarde Por sanidad Creo que va a ser sano Si usted en esta tarde Viene bajo pruebas Y lucha No se preocupe Dios va a consolar Dios va a bendecir Y Dios va a ayudar Su vida en esta tarde Así que en esta tarde Mis hermanos Sin tomar más tiempo Queremos darle la bienvenida A un amigo de esta iglesia Que miró esta iglesia Desde antes que naciera Y en el proceso Ha estado con nosotros Queremos darle la bienvenida A nuestro amigo Nuestro pastor Y evangelista internacional David Pérez Pudillo en esta tarde Si lugares con usted Un fuerte aplauso Para el siervo del Señor Voy a pedir que todos Se pongan de pie En esta tarde Y vamos a darle Un fuerte Colorosa bienvenida Al siervo en esta tarde Dimele un día siervo Gloria a Dios Aleluya Dele un aplauso Al siervo del Señor Aleluya Estamos contentos Agradecidos con Dios Por todo lo que Dios Nos ha dado Por todas las bendiciones Que Dios tiene Escuchaba y hablábamos Hace unos días Respecto al aniversario Que Dios Les ha concedido Cinco años En esta iglesia Y la verdad Que siento yo Que Dios Ha hecho cosas grandes Y maravillosas En este lugar Sinceramente Cuando nosotros Vimos Desde Como empezaron Desde abajo Desde como El Señor Los empezó A tratar Con ustedes Como el Señor Empezó A hacerlos crecer Como ha añadido El Señor También A gente A esta iglesia Y este proyecto Que es Completamente De Dios Entonces cuando Dios Hermanos Pone algo Este Y sobre alguien Ya no se puede ir Ya no se puede ir Está en usted Si quiere ser parte De la bendición O está en usted Si quiere resistirse De la bendición Hay veces La bendición Tarda porque Nos resistimos O sea No la tomamos Y yo quiero Hablarte hoy De eso Yo sé Que la iglesia Hermanos Aleluya Va a crecer más Mucho más Pero mucho más Pero alguien Tiene que creerle ¿Cuánto le están creyendo A Dios en esta hora? Aleluya ¿Alguien le está creyendo A Dios? Por eso hermanos Aleluya Voy a citar Una base bíblica Que está en Génesis Capítulo 32 Verso 24 Me ha llamado Mucho la atención Esta parte De la Biblia Y en serio Hermano Aleluya Que el Señor Lo ha puesto En mi corazón Para compartir Con usted Y sea De bendición A su vida Así que Ponga mucha atención A lo que dice La palabra Capítulo 24 Y verso Capítulo 32 Verso 24 Y 25 Amén Fíjese Lo que dice La palabra Así que Don Jacob Solo Y luchó Con él Con él Un varón Hasta que Rayaba el alba Y cuando el varón Vio que no podía Con él Tocó en el sitio Del encaje De su muslo Y se descoyuntó Del muslo De Jacob Mientras con él Luchaba Levante su mano Cierra sus ojos Repita conmigo Señor Jesús En esta hora Quiero ser parte De tu bendición Yo no me voy de aquí Si no me bendices Te lo ruego Te lo pido En tu nombre En el nombre de Jesús Amén, amén Alguien denle Un aplauso al Señor Cuantos creen Que Dios está En este lugar Tome su lugar Un momento Diciendo Gloria a Dios Aleluya Volte a ver Que está a su lado Y le dice Que bueno que veniste Por poco Y no vienes Aleluya Pero si ya vino Es porque Dios Los trajo Cuantos creen Que Dios los trajo Hay unos Que hasta toman Vacaciones Padre Cristo Aleluya No hermano Aquí no hay vacaciones Aquí hay que Alabar a Dios En todo momento Hay una parte De la Biblia Y nos faltó un día Ojalá hubiera otro día más Porque nos faltó un día más Para poder predicar Esa parte Donde el enemigo Hermanos En cierta manera Nos quiere Tener Como el enemigo Nos quiere Este Nos puso un precio Así se llama El tema De esa predicación En su momento Dios Este Me dará la oportunidad Para predicársela Pero hoy En esta hora Hermanos Quiero hablarte de esto Y en serio Que yo he estado En iglesias Y en las iglesias Donde yo he estado Cuando yo nací Y crecí como evangelista Como cristiano Había una iglesia Hermano Que la gente No hombre Estaba en iglesia Estaba Ahí en mi pueblo Dicen Cachanos moscas Padre Cristo Aleluya Y estaban hermanos En todo Menos en lo que Tenían que hacer Entonces hermanos Pues yo siempre Sigo de buscar La presencia de Dios La gloria de Dios La unción de Dios Yo eva Truenes Renampague Yo vengo Buscar la presencia De Dios Y yo arrebato La bendición de Dios No se si me explica Y me llama la atención Porque en serio Que en esa iglesia La gente No hombre Estaba en todo Hermanos Menos donde tenía que estar Pero yo desde un principio He entendido A lo que he venido A la iglesia Y a la iglesia Yo vengo hermanos Por una porción especial Del Señor Ahora escuche lo que le voy a decir En todos lados Y en todos lugares Desde el principio Dios da una porción Especial para el ser humano Para que el ser humano Siga viviendo Y peleando La buena batalla En este mundo ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que muchas veces Nosotros Esa parte no la hemos entendido Y pensamos que con una vez Venir a la iglesia Es suficiente para nuestra vida No Usted vive diario Usted lucha diario Usted tiene problemas diario Usted tiene situaciones Difíciles diario Usted se enfrenta Con demonios diario Usted se enfrenta Con enemigo diario El enemigo no tiene vacaciones Hermano Diario va sobre usted No se si me estoy explicando Ok Pero el enemigo más grande Que usted va a tener No es el enemigo Es usted Aleluya Porque la mente hermano Aleluya Golpea tu mente Golpea tu vida De tal manera Que no permite Y no deja Cuando la palabra de Dios Dice Que Pablo hablaba De miserable de mi Quien podrá librarme De este cuerpo de muerte No hablaba literalmente De su mano De su pie Sino de su mente Porque su mente Es la que le decía Que hiciera lo malo Yo no se si a usted Le ha pasado lo mismo Quizá la mejor Usted es más santo que yo Padre Cristo Aleluya Pero a mi hermano Mi mente me dice Que haga lo malo Mi mente me pide Que se rebele Mi mente hermano No le gusta orar Mi mente no le gusta Ayunar Mi mente no le gusta Estudiar Mi mente Aleluya No le gusta sujetarse Mi mente es rebelde Le gusta hacer lo malo Así es mi mente Pero saben por qué No lo hago Porque yo la sujeto En el nombre de Jesucristo Cuando usted aprende hermano A sujetar las emociones Los gustos Los sentires Y todos los sentimientos Entonces usted hermano Va a ser más que vencedor Alguien es más que vencedor En este lugar Ahora Las bendiciones de Dios Se arrebatan Dios pone una bendición Y aquí está Y alguien va a venir A arrebatarla Pero para arrebatarla Usted tiene que ser Aleluya Una persona de fe Que le crea a Dios Que venga hermano No me importa lo que diga la gente No me importa lo que diga el novio Ay que voy a decir No me importa lo que diga mi novio Ni mi novia Ni mi esposa Ni mi esposa A mi lo que me interesa Es arrebatar la bendición de Dios Si yo arrebato la bendición de Dios Agua lo que va a pasar en mi vida Lo que va a pasar en mi vida Yo creo en esa palabra ¿Me estoy explicando? Hermano me llama la atención Porque aquí estoy hablando De un hombre que se llama Jacob Y este hombre en cierta manera Siempre fue bendecido Si Porque el Señor Él buscaba la bendición La arrebataba De una u otra manera Buscaba ser bendecido Me llama la atención Porque aunque fue bendecido Por su padre Ya sabemos el como Y el por cual Fue bendecido Pero al fin de cuentas La bendición cayó Y donde él iba Era bendecido Y lo que hacía Era bendecido Pero lo que me llama la atención Que aunque tenía la bendición Tenía que trabajar Aleluya Hay mucha gente Que viene a la iglesia Y dice Ay aquí más cae la bendición Pero hay que trabajar La bendición se trabaja Aquel hombre Trabajó siete años Trabajó otros siete años Y la bendición Estaba en él Pero lo que sí Me llama la atención Que siempre trabajo Hay veces nosotros hermanos No Dios me bendijo Y queremos estar acostados En nuestra casa Ay aquí que me bendiga Dios Que traiga las almas A mi casa Que toda la gente Se convierta nomás Con que me vea No hermano Espérate no Hay que trabajar Este hombre trabajó 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 ¿Cuál es el problema? Que nosotros confundimos un poco El trabajar para Dios El trabajar para nosotros Aquel hombre hermano Trabajaba con un propósito Pero al fin de cuentas Trabajaba Pero trabajaba Para engrandecer hermanos En aquel tiempo Ese reino Hoy hermanos Ese reino es diferente Hoy trabajamos En el reino de los cielos Y en el reino de los cielos Tiene que ser engrandecido Y queremos que trabajar De la misma manera Que él trabajó Con la bendición de Dios Y cuando tú trabajas Con la bendición de Dios El hermano tenía Muchas situaciones difíciles Que se le presentaban Pero como Dios Estaba con él Aleluya Y la bendición Estaba con él Entonces llegamos Momentos Donde él hacía pactos Donde él hacía acuerdos Aleluya Y esos acuerdos hermanos ¿Saben qué hacía? Los llenaban de bendición Y el acuerdo Lo hacía con el Dios Todopoderoso Aleluya Y él Es el mismo de ayer De hoy Y por los siglos Y está en este lugar Y quiere un pacto contigo Aleluya Y quiere hacer algo especial contigo Pero usted le tiene que creer a Dios Porque a veces Queremos la bendición Pero no queremos dar nada Aquel hombre hermano Cuando miró un sueño Y estuvo a punto Aleluya De ver todo lo que Dios Quería hacer Que quise con él Dijo Yo voy a hacer algo aquí Y ahí hizo pacto ¡Uh! Se fija No se quedó solamente con ¡Ay qué bonito sentir! ¡No! El ser humano Hoy está solamente En cosas sentimentales ¡Ay qué bonito! Veo corazones Al lobby y todo ¡No! Hay que trabajar No se quede solamente Con ese recuerdo ¡Qué padre recuerdo! ¡No hermanos! Ya es pasado Necesito buscar la bendición diario El Señor le mandaba maná Y diario Iban por su porción Y el Señor sigue mandando maná El Señor sigue mandando palabra El Señor sigue mandando bendición Pero hay que arrebatar esa bendición Alguien vino a arrebatar esa bendición En esta hora ¡Dele más fuerte el aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Y estando en esa condición hermanos ¡Aleluya! Yo en cierta manera Me he enamorado Y me he apasionado de Dios Pero he trabajado para Dios La iglesia hermano Fuego Pentecostés Tiene que trabajar fuertemente para Dios ¡Aleluya! La iglesia Fuego Pentecostés Nació de una profecía La iglesia Fuego Pentecostés Nació en un avivamiento La iglesia Fuego Pentecostés ¡Aleluya! Está naciendo en el fuego Y en el poder del Espíritu Santo Esto quiere decir Que la iglesia Fuego Pentecostés Tiene la bendición de Dios Pero la iglesia tiene que hacer algo Por la bendición Si me cayó la bendición Pero no me tengo que quedar aquí Solamente con la bendición Tengo que trabajar la bendición Que Dios me dio Tengo que creer Que Dios me hizo fructífero Tengo que creer Que me voy a reproducir Tengo que creer Que voy a hacer algo especial En esta iglesia ¡Aleluya! No me puedo quedar solamente Con que ¡Ay! Que padre Se siente en la iglesia Fuego Pentecostés ¡No! No se quedó Jacob Con lo hermoso Que fue aquel sueño No se quedó Jacob Con lo hermoso ¡Aleluya! Que arrebató la bendición Sino que la trabajó Yo creo que aquí hermano Aquí ha ido bendición Tras bendición ¡Uh! Pero viene una bendición Hoy más grande ¡Aleluya! Y el que la rebate hermano Se la va a llevar ¿Saben que me encanta hermano De las iglesias Que van naciendo? Que usted puede ser Alguien especial Y un pilar muy grande Pero escuche lo que le voy a decir Ponga atención en esto Yo no he visto ningún lugar Donde los cimientos Se vean bonitos ¿Cuántas veces ha ido Un edificio Donde los cimientos Están bonitos? Nunca Vean los cimientos Están bien feos Padre Cristo Pero vean el edificio ¡Wow! Que hermoso edificio Pero nadie Envolta a ver los cimientos Pero los cimientos Es lo que sostiene El edificio Escuche Cuando las iglesias Van creciendo Van naciendo Lo primero que tiene Que hacer del Señor Es hacer cimientos ¿Saben quienes son los cimientos? Usted ¿Cuál es el punto? Que nadie quiere ser cimiento ¡Aleluya! Quiere ser el vidrio bonito Que se ve arriba ¡Wow! Quiere ser el piso 32 Padre Cristo Quiere ser la azotea ¡Aleluya! Quiere ser la antena parabólica Que van a poner Para que lo vean todo el mundo ¡Aleluya! No, 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 no Ustedes son los cimientos Hermanos Y aunque no se ve muy bonito Los cimientos Son los más fuertes Son los más poderosos Por eso Dios a usted Lo puso primero ¡Ah! Para que sostenga la iglesia Para que madure la iglesia Para que tenga ¡Aleluya! La fuerza de la iglesia De crecer Hasta que sopre Y abunde Nos estenemos al norte Al sur Al oriente Al poniente Al este Al oeste Porque somos los cimientos ¿Cuántos son los cimientos De esta iglesia? ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ser Cimientos de esta iglesia? Jacob Es el cimiento Del pueblo de Dios Y no era a lo mejor Tan bonito Lo que tenía que pasar Pero aún así ¡Aleluya! Arrebató la bendición Hermano Es tan bonito Ser el cimiento De una iglesia Es tan bonito Hermano Que usted deje marcado Aquí Aleluya En North Hollywood Y en todos Los Ángeles Y en toda California Que fuego pentecostés Aleluya Usted fue parte importante De él Que no solamente Fue un lugar Donde usted visitó Y se fue ¡No! Sino que usted fue El cimiento De esa iglesia Ahorita todavía Necesitamos cimientos Necesitamos gente Aleluya Que deje ya De lloriquear Padre Cristo Ay no tengo esto No tengo lo otro Jacob tampoco tenía nada Pero estaba listo Para luchar por la bendición Primero lo tenía todo Luego no tenía nada Luego no volvió A tener todo Luego volvió A tenerlo nada Pero Dios Nunca lo soltó Si Dios dijo Que lo iba a bendecir Es porque lo iba a bendecir Y si Dios dijo Que iba a bendecir A la iglesia Fuego pentecostés Es porque va a bendecir A la iglesia Fuego pentecostés Dele más fuerte El aplauso al Señor Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Oh aleluya Me llama la atención Hermano Porque una de las cosas Más fuertes Que tenemos que enfrentarnos Hoy en día Para arrebatar la bendición Es lo que a Jacob Le pasó Jacob dice La palabra de Dios Que se encontraba Solo El problema De las iglesias Hoy en día Cuando se van cimentando Cuando se van haciendo Cuando van creciendo Es que no quieren estar solos Entonces una de las cosas Más fuertes Que le pasó Hermano Mire Jacob estaba a lo mejor Con mucho ganado Con mucha bendición Con mucha aleluya Infraestructura Tenía aleluya A lo mejor Grandes bendiciones Pero estaba solo Váyanse ustedes Para allá Y ustedes para acá Y dice que se quedó solo Escuche El miedo más grande Uh Ah Esta palabra está tremenda Escuche El miedo más grande Del ser humano Ah No es a la muerte Es a la soledad El ser humano No quiere estar solo Y le da más miedo Estar solo Que morir Hay gente que dice Prefiero muerto Que estar solo Pero no sabe El ser humano Que no está solo Uh El dijo Que iba a estar contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Escuche ¿Saben por qué Hoy en día La mujer Ruega a los hombres Por amor? Por amor Porque le tiene miedo A la soledad Y saben por qué El hombre Le ruega a la mujer Por amor Porque le tiene miedo A la soledad Por eso el ser humano Aleluya Hay veces es capaz De pasar por humillaciones Tristezas Vacíos Ansiedad Porque le tiene miedo De estar solo Allá en mi pueblo No sé aquí Pero en mi pueblo Hay un dicho Y dice Más vale estar solo Que qué Pues pero Hágalo Hay gente que hasta Lo postea en Facebook ¿Va vale estar solo? ¿Va vale compañero? Allá andale Rogándole al ex Padre Cristo Aleluya Ay vuelve conmigo No que es eso Que se vaya Es que no sé estar sola Pues hágase de Dios Y va a empezar a saber Lo que es la soledad Jacob hermanos Se enfrentó a la soledad Ustedes váyanse para allá Y ustedes váyanse para acá Dejó a su familia Dejó a su esposa Dejó absolutamente ganado Dejó el trabajo Dejó todo Para estar en la soledad Y hoy en día El ser humano No quiere estar solo Le cuesta Le duele Es capaz de ser humillado Pero no estar solo Es capaz de ser maltratado Pero no estar solo Es capaz Aleluya De que lo golpeen Pero no estar solo Es capaz Aleluya De que le hablen Palabras fuertes Pero no estar solo No No sabes Que algo va a hacer Dios Contigo en la soledad Jacob no siempre Estuvo solo Pero tuvo que pasar Un momento de soledad El ser humano No quiere pasar Esa prueba De soledad Y hoy en día Prefiere la muerte Que tener un momento De soledad Por eso Mucha gente Aleluya Es golpeada Maltratada Humillada Por miedo A la soledad Yo no le tengo miedo A la soledad Si se quiere Si se quiere y mi esposa Que se vaya Gloria a Dios Aleluya Si se quiere y mis hijos Que se vayan No voy a detener a nadie Pero el que no quiero Que nunca se vaya Y a ese si le voy a rogar Y a ese si le voy a aclamar Y a ese si le voy a gritar Y a ese si le voy a pedir Que no me suelte Que no se vaya Es a nuestro Señor Por Jesucristo Y su Santo Espíritu Alguien vino a alabar al Señor Alguien vino a aclamar a Dios Alguien vino a glorificar Su Santo Nombre Escuche Escuche Cuando la gente Empiece a entender Lo valioso que es El Espíritu Santo Y su presencia Entonces va a entender Que es mejor Que cualquier cariño Y amor De otro ser humano El de Dios Miren ¿Saben quién lo entendía? David Entendía que era mejor Aleluya Estar solo Pero estar mejor con Dios Y llegó un momento Escuche Ahí le va Ahí le va Que él tenía un palacio Que él tenía un trono Que tenía todo Aleluya Un reino grande Y no se metía al palacio No disfrutaba De las cosas que tenía Porque la gloria de Dios No estaba ahí Y decía No voy a descansar No pido Ni que mis párpados Aleluya Cierren sus ojos Hasta que la presencia De Dios Vuelva a mi casa Aleluya Hasta que la presencia De Dios Vuelva aquí Y le decían Aleluya Mira disfruta Lo que tienes Ve el castillo Ve todo lo que tienes Todo lo que has hecho No dijo Porque todo esto Lo hice para él Y si él no está en él No puedo disfrutar Lo que él me dio Aleluya Vale más Un día En los atros de Dios Que mil Fuera de él Él sabía Lo que era la compañía De nuestro Dios Él sabía Que cuando él estaba solo No estaba solo Dios estaba con él Aleluya Los momentos de soledad Fue cuando Dios Habló más fuerte a su vida Los momentos de soledad Es cuando Dios Le dio más valentía Los momentos de soledad Es cuando él Le componía cantos a Dios Los momentos de soledad Es donde él Se encontraba con su Dios Necesitas ese momento Y él no disfrutaba nada Porque su Dios No estaba ahí Yo puedo ahogar Hermanos Solamente a Dios Que no me deje Porque usted y yo Nos equivocamos Constantemente Y hay veces Esa parte La que tenemos que Darnos a nuestra mente No puede ser posible Que el ser humano Se la viva ahogándole A un hombre A una mujer Pero no a Dios Si alguien se quiere Que se vaya hermano Se quiere ir hermano Dios le bendiga Dios le pague Váyase donde queda Pero no Dios Porque si Dios Está en esta casa Entonces esta casa Está siendo edificada Pero yo no le voy A rogar a nadie Para que se quede Pero si a Dios Le voy a rogar Que no se vaya Así que la soledad Hermanos Es depende tú Como la veas Cuando tú aprendas A saber que Dios Está contigo Te vas a dar cuenta Que nunca has estado solo Una vez hermano Yo iba viajando A lo mejor se lo platiqué ya Iba viajando de San Diego Aleluya A la ciudad de Puerto Peñasco Sonora Y me paró un federal de camino Y me bajé hermano Y cuando me bajé Me paré De la carretera Llega el federal Y se para así Frente a mí Y yo entonces Bajé el video Y me dijo ¿A dónde vas? Le dije Vamos a Puerto Peñasco Sonora Entonces se agachó Y miró Donde está el copiloto Y volvió a decirme ¿A dónde vas? Le dije Vamos a Puerto Peñasco Sonora Y se volvió a agachar Y volvió a ver el copiloto Y volvió hacia atrás Y me volvió a preguntar ¿A dónde vas? Vamos a Puerto Peñasco Sonora Señor Ya le dije A ver Bájame el video de atrás Me dijo Ya medio enojado Padre Cristo Y ya le miré la cara de limón Aleluya Le dije Están enojado Y le bajé entonces El video de atrás Porque pues yo no le estaba Haciendo nada Y él se asomó atrás Y me dijo ¿A dónde dices que vas? Le dije Ya le dije señor Que vamos a Puerto Peñasco Sonora ¿Por qué me dices que vamos Si vas solo? No le dije Yo nunca estoy solo Dios está conmigo Aleluya Él me va acompañando Él no me suelta Él no me deja Es más Si Dios no va conmigo Yo no voy a ningún lugar Aleluya Él tiene que estar conmigo El primer lugar es Dios Por eso yo nunca digo Voy Si nos vamos Porque Dios va conmigo Alguien cree que Dios está contigo Alguien cree que Dios no lo suelta Porque Dios a todos lados Va contigo Una de las cosas importantes Que tenemos que tener En nuestra mente Es nuestra fe Y la fe Aleluya Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve No se ve Pero sé que está ahí Una vez hermanos Viajaba Bueno yo viajo mucho Y subo fotos O posteo fotos Y cuando posteaba Fotos decía Aquí estamos Y luego decía Aquí vamos Y ponía una foto mía Entonces una prima mía Hermana me escribe Me dice Bueno David Dijo Y tú por qué nomás Te tomas fotos tú Tómale el que va contigo también No sé si va tu esposa O tu hijo Pero nomás tú te tomas fotos Dijo Yo le dije A ver no estoy entendiendo Si pues todos lados Dice Vamos para acá Vamos para allá Ya llegamos aquí Ya llegamos acá Pero nomás sale tu foto Y donde está la foto De tu esposa Y de tu hijo Pues que ellos no vienen conmigo Ah ellos no vienen contigo Pues el acompañante tuyo Tu hermano Tu primo Tu vecino Pero es que ninguno de ellos Va conmigo Y por qué pones vamos Porque el que va conmigo Se llama Jesucristo Aleluya Él va conmigo Si él no va conmigo Yo no salgo de mi casa Si él no va conmigo No voy a una campaña Si él no va conmigo No voy a una iglesia Por eso sé Que hoy no estoy solo Dios está conmigo Aleluya Y si Dios está conmigo Quien contra mí Aleluya Alguien le puede decir Amén al Señor Alguien puede glorificar Su santo nombre Los momentos más hermosos Que yo he pasado en esta vida Han sido cuando no hay personas conmigo Tu le llamas soledad Yo le llamo gozo e intimidad Los momentos más bellos Y las predicaciones más grandes Y fuertes y poderosas Que Dios me ha dado Han sido cuando no hay personas conmigo Estamos él y yo solos Jacob no sabía lo que iba a pasar Pero Dios ya tenía una cita para con él Y cuando él se quedó solo Fue cuando descendió el Señor Sobre su vida No te espantes de la soledad Para hacer que la soledad Sea el momento oportuno Para que tú y Dios Aleluya Se unan Y hagan algo hermoso y poderoso En esta iglesia Así que usted no le tenga miedo Si lo va a dejar un hombre Una mujer Aleluya El primo El vecino El amigo El hermano El líder No, no, no se preocupe Si lo vaya Se vaya Pero no permita que nunca jamás Se vaya Aleluya El poder del Espíritu Santo Ese siempre tiene que estar aquí Dele más fuerte el aplauso Al Señor En esta hora Ahí en la soledad Hermanos O estando sin alguien ahí Usted va a enseñarse Aleluya A tener una relación con Dios Me llama la atención Porque el Señor nos llama A una relación Y esa relación Y esa relación hermanos Es entre una pareja O alguien Cuando el Señor dice Que nosotros somos la esposa Y él el esposo No porque está hablando literal Ni el novio y la novia Porque está hablando literal No, es para que te des una idea Que usted tiene que tener Una relación con Dios Por ejemplo Por ejemplo Cuando usted tiene novia O novio Usted está desesperado De estar con ella Está desesperado Por mandarle un Whatsapp Está desesperado Por mandarle un mensaje De Instagram ¿Cierto o no cierto? Híjole Tengo desesperaciones ¿Qué estará haciendo? Padre Cristo Aleluya Hay unas bien tóxicas Aleluya Y otros también tóxicos ¿Ahí dónde andará? ¿Qué estará haciendo? A ver Mándame la ubicación Padre Cristo En tiempo real Por favor Para saber ¿Dónde te metiste? Y a Dios no No le manda mensaje No le dice ¿Dónde está? Señor aquí estoy Mira Cuídame Voy por este lugar Y mira Voy por acá Y voy por allá No, a Dios no Entonces Hay veces decimos Que amamos a Dios Pero no actuamos Como si amáramos a Dios Esa es una ganación De que aquella persona Que tú amas Tú quieres saber De esa persona Cuando a mí Dios Me enamoró Tan fuerte hermano Tan duro Y tan hermoso Yo quería estar enamorado Que investigué ¿Quién me enamoró? Lo mínimo que tengo que saber Es investigarlo ¿Saben qué hacía hermano? Traía una Biblia Todo No la traía Nomás para presumir Que traía una Biblia Como muchos se la ponen ahí Pero nunca la leen Padre Cristo Aleluya No, no, no Yo la leía La narraba Todo el día hermano Parecía loquito Con una Biblia en la mano Si iba caminando Por allá Traía la Biblia así Mire No aquí Aquí Y si me sentaba Y donde iba Una vez hermano Fui a una boda Y cuando fui a la boda Todos Y la boda Y yo con la Biblia Y como ya un tío mío Me miraba con la Biblia Para todo lado Dijo Eso ya está mal Me dijo Aleluya Eso es de más Dijo ¿Qué es eso? Dijo Hasta en la boda Han releído la Biblia Tú me dijo Y volteé Y me reí Y yo dije La mejor es broma No, estaba enojado De veras Padre Cristo Me dijo ¿Por qué haces eso? Dijo Le dije Mira Hace un tiempecito Alguien tocó mi vida Desde la cabeza Hasta los pies Me dejó un amor Que veo mariposas Por todos lados Y me hace sentir tan hermoso Que veo todo bello Hoy en día Lo que antes miraba mal Lo que antes me caía mal Lo que antes me caía gordo Ahora lo veo tan bonito Es más hasta si me regañan Ay Y eso Necesito saber quién es Quiero saber quién me enamoró No sé Pero hay mucha gente Que se mete al Facebook Y a Instagram A ver quién es Y ahí andan Buscando Tiene novia No tiene novia Está casado No está casado ¿De dónde es? ¿Dónde vive? Ahí lo está buscando Allá en México Le dicen estalqueo Lo están checando A ver qué pasa A ver quién es Cierto o no cierto Y me llama la atención Porque A Dios no No lo busca No ven A ver si Qué dice de él Él no tiene Facebook Pero tiene Biblia Aleluya No tiene Instagram Pero tiene Palabra de Dios Y ahí viene todo lo de él hermanos Entonces ¿sabe qué hice? Lo investigué Así como usted estalquea Al que le gusta Padre Cristo Aleluya Yo a él ¿Quién es? Y empecé a buscarlo Y empezaba Entonces yo entre menos gente había Mejor Lo que a usted le tiene miedo A mí me encanta Aleluya Pero es cuando te enamoras pues Y lo andas buscando Lo andas checando A ver dónde está ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoró? ¿Por qué me cayó esto? ¿Por qué me hizo esto? Y entonces ya entendí Aleluya ¿Qué hizo conmigo? ¿Saben qué hizo? Me escogió Me llamó Me justificó Me perdonó Y me puso en este lugar Y desde ese día Sé que no estoy solo Dios está conmigo Aleluya ¿Alguien cree que Dios está con usted en esta hora? Dele más fuerte el aplauso al Señor Dice la palabra de Dios hermano En cierta manera Que no solamente vino con la soledad Porque a también Aleluya Le tocó la carne Dice la palabra de Dios Que miró que no podía Y se iba a llevar la bendición Hermano La bendición de Dios Cuesta Pero la bendición Se halla en la soledad Cuando usted siente que no puede Es cuando Dios está ahí Aleluya Cuando usted se siente débil Es cuando más fuerte Dios está ahí Y dice que el varón Vio que no podía con él Entonces tocó el cito Y le encaje su muslo Y se descoyuntó El muslo de Jacob ¿Qué es esto? Dolor Aleluya La carne causa dolor Por eso tenemos que huir de la carne Y meternos al espíritu Porque la carne no te deja La carne te va a golpear La carne te va a tratar mal La carne te va a decir Que estoy en sacrificio La carne te va a decir Ay pobre de mí Así te va a decir la carne Ay pobrecito Merezo unas vacaciones en Cancún Ay pobrecito de ti Me invitas Padre Cristo Esa es la carne Te respondió la carne No sé si me estoy explicando Si porque empezamos a A darle gustitos pues Ella te va conquistando Donde aquí Poco a poquito Hasta que te saca del propósito de Dios Y cuando menos pensaste Ya te sacó Pero me llama la atención hermano Porque en la carne En cierta manera Hay tres cosas que tenemos que evitar Y que tenemos que darnos cuenta Que van a pasar Galatas capítulo 6 Verso 7 Dice la palabra No se engañéis Pues Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siempre Lo mismo que cosecha Hablando de quien De la carne Porque el que anda en la carne Va a tener una justificación El que anda en la carne Va a tener una respuesta El que anda en la carne Va a pasar esto Me estoy explicando Pero me llama la atención hermano Porque andando en la carne Nosotros podemos darnos cuenta Que hay tres puntos muy importantes De esto Y el punto muy importante No solamente de la carne Sino que el punto muy importante Desde nosotros Son las luchas y las pruebas Las pruebas hermanas Son enviados por Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque las pruebas En cierta manera Aleluya Dios es el que las pone Porque Dios vino aquí Como maestro Aleluya O sea no me la sabía Por eso le decían Rabí Que es maestro Y como maestro hermano Todos los maestros Aplican exámenes O pruebas Y las pruebas Del maestro ¿Saben para qué son? Simple y sencillamente Para ver tu aprovechamiento Hay gente que no aprovecha Para nada Venir a la iglesia Me estoy explicando Pero el maestro No dice Ah les voy a hacer una prueba Para que sufran No Ah les voy a hacer una prueba Para que se sientan mal No Ah les voy a hacer una prueba Para que vean Quien soy No Les hace una prueba Para ver su aprovechamiento Entonces los maestros Los que van a la escuela O que estudian en la escuela Les hicieron pruebas O exámenes Pero no mire Escuche Ponga atención en esto Yo no he visto A ni un alumno Que le vaya a tocar Una prueba A un examen Que se sienta contento Cuando le van a hacer examen Ay tengo examen Cuando le van a hacer pruebas Dicen Ay me van a hacer una prueba Si o no ¿Por qué pasa esto? Porque en cierta manera Hermanos Aleluya Pues es un poquito de De meter la inteligencia Ahora ¿De qué te van a hacer la prueba? ¿De algo que no has visto O de algo que viste? De algo que viste Pero hay unos despistados Y no lo vieron ¿Por qué? Pues porque andan en todo Menos donde deben de andar Entonces lo que el señor ve Escuche Es A ver El pastor habló de esto Habló de esto Habló de esto Ahorita los voy a echar a andar Órale En un mes Les pongo una prueba Pero como usted hermano Y a la hora de darle la prueba O hacerle la prueba Pues la reprobó Ahora Simple y sencillamente Cuando hace la prueba Y ponen la prueba Y que le van a poner la prueba Es todo el aprovechamiento Para eso son los exámenes Para ver tu aprovechamiento El aprovechamiento Que has tenido en el altar El aprovechamiento Que has tenido Cuando escuchas la palabra Cómo la vas a aplicar Cómo la vas a guardar Cómo la vas a desarrollar Y cómo Aleluya A través del Espíritu Santo Te va a guiar a la palabra Pero entonces Cuando las pruebas Hermanos Son reprobadas A esto le vamos a sumar Las luchas ¿Quién hace las luchas? Dice la palabra de Dios Que las luchas En cierta manera Tenemos lucha ¿Contra quién? No contra carne y sangre Sino contra principados Y potestades Contra los gobernantes De las tinieblas Esto quiere decir Que nosotros tenemos Luchas espirituales Entonces las luchas No las da Dios Sino que las da el diablo Padre Cristo Entonces las pruebas Las pone Dios Pero las luchas Las pone el diablo Aleluya Y dice la palabra Que él anda como En un con gente Buscando a quien devorar Entonces imagínese Ponga mucha atención En esto Imagínese que usted Anda en la carne Y entonces Todas las situaciones De la carne En bien lo llevan A sembrar algo Imagínese que usted Sembró mal Mal, mal, mal ¿Qué va a cosechar? Bien ¿Qué va a cosechar? ¿Y por qué va a Dios Y le dice Señor ¿Por qué a mí? Señor ¿Por qué me pasa esto? Señor ¿Por qué me dejó? No te dejó Solamente estás Cosechando lo que sembraste Y Dios es justo Aleluya Pero es que yo no quiero Que sea así No, tú no quieres Pero está escrito Por eso nosotros Tenemos que siempre Hacer todas las cosas Como si fueran para Dios Pero es que Me humilló Déjalo Habló mal de mí Déjalo Andaba hablando De los hermanos De mí Déjalo Usted no puede sembrar Lo mismo Cada quien da lo que tiene Y si usted hace eso Hermano Pues va a sembrar algo Lo mismo que Dios Sembra Usted lo va a sembrar También No, yo tengo que sembrar bien Si se porta mal Yo me porto bien Si hablan de mí Yo no hablo de ellos Entonces Me explico Se rompe esa maldición Y usted siembra bendición Entonces la bendición La siembra Y que va a hacer la cosecha Pero si usted siembra En la carne Que va a cosechar En la carne Imagínese Usted cosecha lo malo Y luego aparte Tiene pruebas Y luego aparte Tiene luchas Pues llega a la iglesia Y dice Pastor ya no puedo Pues que vas a poder Sembraste lo malo Cosechaste lo malo Tienes pruebas Y tienes luchas Y tienes que pasar Por la siembra Y cosecha Porque Dios No puede ser burlado Entonces Una de las cosas Que tenemos que tener Con Dios Con Dios Usted y Dios Porque esa es una relación Se lo explicaba Y la relación es Usted y Dios Usted y Dios Sean sinceros Usted y Dios Dígale Dicen allá En mi pueblo Lo puedo decir Dígale la neta Pero usted y Dios Dígale ¿Sabe qué señor? Así, así, así No ocupa Decírselo a la gente Usted y Dios Señor estoy batallando Este es mi problema Mira aquí estoy Me está yendo mal Ayúdame Ahí entra la misericordia Ahí entra la gracia Entonces cuando vengan cosas Que usted sembró mal Y cosechó mal Cuando venga el examen O cuando venga la prueba O cuando venga la lucha ¿Sabe qué? Usted tómese la gracia Y la misericordia de Dios Porque Dios no te va a soltar Él está contigo Él no te va a soltar Y la bendición Vendrá a tu vida Estaba a punto De tomar la bendición Y le decía Suéltame No te suelto Hasta que me bendigas ¿Cuántos quieren que Dios Lo bendiga en esta hora? Me llamó la atención hermanos Porque en medio de la carne En medio del olor Yo me imagino Que su carne decía Ya suéltalo Su mente decía Ya suéltalo Ya no aguanto Me está dobliendo Ah Bici Rapa ¿Cuántas veces Has pasado por esto? ¿Cuántas veces Has pasado que ya no puedes? ¿Cuántas veces hermano Has pasado Que dices Esto es cierto Ya no aguanto Ya no puedo Voy a dejar todo Siento que no puedo Siento que no es mi llamado Siento que no es mi ministerio Siento que no debo Estar en iglesia ¿Cuántas veces Tu carne te lo dice Y te lo repite? ¿A qué voy a la iglesia Fuego Pentecostés? ¿A qué voy a ese lugar? Mira Siento que yo no pruebo Hermano Porque simple Sencillamente Es por la lucha Por la prueba Y por la siembra y cosecha Te orilla ese lugar Te toca la carne A ver Si puedes Abantar Y llevarte la bendición Tienes que aguantar Tienes que tolerar Tienes que esperar Pero hermano Aunque rey el alba No te voy a soltar Vine por la bendición Y yo de aquí no me voy Si no me bendices No te voy a soltar Si no me bendices No me voy a ir Si no me bendices Quiero la bendición Del todo Poderoso Alguien vino a buscar Esa bendición Escuche Esa prueba Esa lucha Probablemente esté hoy en ti Eso que no puedes dejar Eso que está en tu carne Que no te deja sujetarte A la presencia de Dios Porque Dios quiere hacer Algo grande contigo Eso que te dice Que te rebeles Eso que te dice Aleluya Que ya no vayas más A ese lugar Ahí está todavía No te deja No te suelta Pero tienes que aguantar Porque está cerquita De la bendición Probablemente Porque tu cara Esté bien activa Le echaría mentiras Si le dijo Que la mía no lo está Todos los días Me peleo con ella Todos los días Me desgreño Pero me estoy quedando Sin pelo Aleluya Aleluya Porque es dura El pleito que traigo Pero yo quiero La bendición Yo necesito Esa bendición Y no me voy a ir Si no me la da No me importa Lo que tenga que pasar Pero voy a aguantar Voy a esperar Y no importa Si me quedo solo Y no importa Si estoy en soledad Y no importa Si la carne La tengo que tocar Pero yo no me voy Sin la bendición Es el momento Hermano Para que seas valiente Para que seas atrevido Para que digas Ya basta De esta vida Estoy cerquita 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 De la bendición Pero la carne No me deja El miedo Aleluya El dolor No me deja El miedo La soledad No me deja Pero estoy cerca Iglesia Fuego Pentecostés Estoy cerca De arrebatar Las grandes bendiciones Estoy cerca De ver La gloria de Dios Estoy cerca De ver Los milagros En mi vida Estoy cerca De ver Las sanidades En mi vida Estoy bien cerquita Pero algo No me deja Necesito Pelear Por mi bendición Necesitamos Fuego Pentecostés Pelear Por la bendición De esta iglesia Hay que unirnos Hay que estar juntos Aleluya Unánime Juntos Hasta que venga La bendición Aquel día Estaban unánime Juntos Hasta que vino Un estruendo De un viento recio Que soplaba Y llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se le aparecieron Lenguas Repartidas Como de fuego Se llevaron la bendición Pero estaban juntos En su dolor En su tristeza En su desesperación En su carne Escucha lo que le voy a decir Según la historia Había cinco mil almas Esperando en la promesa Porque Jesús Duró cuarenta días más Haciendo milagros Prodigios Y maravillas Y les habló del reino Y les habló Aleluya Según el espíritu Dándoles ordenanzas Y cinco mil almas Estaban esperando Pero todas Se fueron Y quedaron Ciento veinte Aleluya No ocupo muchos Iglesia No ocupo muchos Solamente ocupo Alguien que esté dispuesto Estar en la soledad Y ocupó Alguien que aguante El dolor De la carne Eran ciento veinte Eran minoría Y de un jalón Se ganaron Tres mil Hay cien personas Esperándote Afuera Te están esperando Pero es el momento Para que usted Aleluya Le crea a Dios Si usted le cree Ven hija Porque ya no aguantas esto Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Levanta tus dos manos Tienes que olvidarte De la carne Tienes que olvidarte Aleluya De la soledad Tienes que olvidarte Del dolor por un momento Porque la carne duele Cuesta Y lo que Va Era sacrificio Ya no va a ser sacrificio Va a llegar un momento Que lo que era sacrificio Te vas a reír Aleluya ¿A poco eso era sacrificio Para mí? Pues ahora ya no va a ser sacrificio Ahora va a ser gozo Por eso dice el Señor Que va a cambiar Nuestro lamento en baile Oh te vas a gozar De lo que haces Por el Señor Te vas a gozar Aleluya De lo que pasa en tu vida Porque vas a enamorarte Tan fuerte Como lo estás ahora Pero va a venir Una potencia O sea se va a enamorar Más fuerte de Dios De tal manera Aleluya Que nadie la va a separar Del amor de Dios Aleluya Pero Dios te va a dar algo No va a aguantar esto Algo está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo Es como un fuego Si alguien se atreve Ven hija Rápido Usted Venga Venga Si alguien se atreve Y le crea a Dios Ven acá hija Párate aquí Levanta tus manos Vuelta a verme a los ojos Dios te ha escogido Para este tiempo Dios te ha escogido Para este lugar Pero tienes que luchar Con tu carne Tienes que meterte En el espíritu Meterte en el espíritu No es pasarte Hincada Todos los días Sino tener a Dios En tu mente Y en tu corazón Y hablando con Él Sabiendo que Él está En ti Tú no estás sola Y no te va a dejar sola Él estará contigo Pero quiere usar tu vida De una manera especial Sabes que hay mucha gente Que está lista Aleluya Para que tú le hables Pero solamente tienes que creerle Te vas a llevar la bendición Cerra tus ojos Te vas a llevar la bendición Te vas a llevar la bendición Te vas a llevar la bendición Nunca te sentirás sola Aleluya Nunca te sentirás sola Aleluya Porque Él estará contigo Opa Si Su vara y su callado Te infundirán aliento Ahí va Mira Ahí va Ahí va Viene una bendición grande Para esta mujer Yo no tengo plata Ni tengo oro No va a aguantar esto No va a aguantar esto No va a aguantar esto Es hasta los huesos Una Dos Ahora Hasta los huesos Hasta los huesos Hasta los huesos No ocupo muchos Probablemente había cinco mil Y se quedaron ciento veinte Jacob tenía mucha gente Pero solamente Él quedó solo con Dios Uh El pastor cuando vino a este lugar Vino solo No ocupo mucha gente Aleluya Para que tú y yo estuvieras aquí Alabando a Dios Pero nunca estuvo solo Dios estuvo con él Había un llamado Había una pasión Había un amor Que lo tiene en este lugar Y de ahí estás naciendo tú De ahí nacieron las tribus De ahí nació todo Israel Y hasta la fecha Dios sigue cumpliendo La promesa que hizo En aquel día con Jacob La promesa para ti Va a ser grande Va a ser para tu casa Va a ser para tu familia Va a ser para todos los tuyos Va a ser aleluya Hasta la cuarta generación Si alguien le puede creer Pero mi pregunta es ¿Habrá alguien que quiera Llevarse la bendición? ¿Habrá alguien en este día Que quiera arrebatar la bendición? ¿Habrá alguien que no importa Lo que le duela? ¿Habrá alguien que no importa Si está solo? ¿Habrá alguien que no le importa Si le duele su carne? Yo me quiero llevar la bendición Yo no sé tú pero yo Me la quiero llevar Por eso el tema